¡Suscríbete! ah 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 ¡Puño cerrado! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Puño cerrado! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Faço! ¡Cinco! jajaja 10 de bodegu 1 8 9 1 2 2 Dos, tres, cuatro... ¡Vala, para...! ¡Vala, para...! ¡Cobanato de la Armada! ¡Diez fechados para mí! ¡Porinte! ¡Porinte! ¡Pole arrojito este huevón! ¡Se caen en el suelo! ¡Se le caen los lentes! ¡Oye! ¡Se le caen los lentes! ¡Vuera eso! ¡Name! ¡Sí, lentes! ¡Que las púntale! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Dale! ¡Abajo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! para que haya llegado a cada uno la dama l'alba la venta en la venta la venta el mario de la barra noticia el estaco la guardia Leónica, le doble, le doble, Leónica. Vamos, hermanitos, cántalo. El himno nacional. Leónica, 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 leónica. Leónica, leónica, leónica. Leónica, leónica. como tú quieres arriba abajo al medio al medio al medio ay vájame por favor que la madre que te congela vamos vamos allá de frente, de frente con el paso izquierdo ya de nuevo ay oi 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 No. No. ¡Chao! ¡No! ¡Como es la barba! ¡Eh! ¡Eh! ¡A tuve la barba! ¡Vamos! ¡Pierma! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... i